Después que surgió todo este fenómeno provocado por las redes sociales de los 15 años de Rubí, esta chica de la comunidad de La Joya, cerca del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, es importante hacer un análisis de fondo. Por eso hemos recurrido a expertos en temas de mercadotecnia, de sociología, de antropología, para tener otra óptica, otra visión de lo que está pasando con este fenómeno y cómo ha impactado a la sociedad mexicana. Son muchos matices, son muchas formas de analizar, de entender y de conocer este fenómeno. A raíz del fenómeno de los 15 de Rubí, en La Joya, diferentes empresas que han visto la explosión o el éxito de esta campaña, vamos a decir una campaña inesperada porque realmente no tenía un objetivo comercial, han logrado capitalizar o han logrado atraer o captar parte de la atención que está generando este fenómeno para ofrecer sus servicios y sus descuentos, lo cual en todos los sentidos resulta ser positivo tanto para la audiencia como para el consumidor o el cliente de la marca. Algo que es tan digerible, que fácilmente trasciende las redes y trasciende las conversaciones cotidianas. Podemos darnos cuenta de que hay públicos para una gran diversidad de temas. Entonces, más allá de la propia importancia de las redes o del impacto que puedan tener, lo que estamos dándonos cuenta es de que hay un sentido de la estética, de la diversión, del hecho mismo, que es una celebración de 15 años. Los que están, digamos, un poco en la parte crítica, diciendo, bueno, eso es irrelevante, hay otros problemas en el país, hay otras cosas más importantes de las que se tiene que hablar. Pero definitivamente en términos sociales, por trivial que parezca, es relevante lo que sucede. No toda campaña de marketing viral efectiva tiene que tener tres ingredientes básicos. Una tiene que ser genuina, tiene que ser auténtica, honesta, sincera, como es en este caso. Tiene que tener una historia o un contenido y tiene que ser oportuna. Tiene que tener una cierta relevancia en el tiempo para que la gente, para que sea interesante para la audiencia verla. Es una mofa de lo que ahí está representado. Sobre todo por el tema de consumo cultural, digamos, este es uno de los temas que más se ha trabajado dentro de la antropología. En algún sentido, por ejemplo, se vuelve un espejo, se vuelve un retrato. Precisamente ahí se van mostrando muchas de estas fallas o muchas de estas cuestiones estructurales de la sociedad. Y mucho de esto tiene salida en las redes porque son formas de exclusión social que en las redes encuentran fácilmente comunidades de otros igualmente excluidos. Hay diferentes empresas que se han tratado de colgar. A esto se responde a un fenómeno que le llamamos marketing viral. El marketing viral es una de las estrategias de mercadotecnia más avanzada, más vanguardia, que tiene diferentes beneficios. Uno es el bajo costo, otro es la alta exposición que logras con tu mensaje. Y lo que pretendemos hacer a través de las campañas de marketing viral es aumentar exponencialmente la presencia o el reconocimiento de una marca. A mí se me hace el fenómeno de Rubí una onda muy kitsch. Muy desde lo kitsch. Y yo creo que esa fue la motivación por la cual de pronto quedan expuestos esta familia. Creo que hay, yo me atrevería a decirlo, creo que hay una lectura también de clase, de clase social. Bueno, una de las formas que yo creo que ha impactado es esa, en la que se polariza la sociedad. Aparentemente un acto anodino, que no tendría mayor importancia, en donde la gente puede vincular su deseo de viajar, su deseo de participar en algo que se volvió inusitado. Es además un, así como lo kitsch, muy digerible, fácilmente expandible, fácilmente asimilable. Y entonces en ese sentido creo que, por un lado, como todo este tipo de expresiones que hay a través de las redes, se viralizan, porque tiene unas ciertas características. Porque ahí está, me parece, esta lectura también de clase. No nos estamos dando cuenta porque estamos viviendo en esa ola tecnológica que está cambiando muchísimo nuestras formas de relacionarnos, de vincularnos con los otros, de crear públicos, de participar en la vida, de participar en la cultura y de crear cultura. Porque finalmente el fenómeno de Rubí es una, lo deberíamos de ver como parte de la creación cultural. Aunque a algunos les guste la música que va a haber en esa fiesta, a otros no les guste. O piensen que eso se salió de toda proporción o de todas dimensiones. El hecho es que es un fenómeno cultural. Igual son jóvenes quienes toman esta nota, quienes la viralizan, quienes, insisto, me parece que no todas y todos, pero creo que sí hay una carga en relación a la clase social, en relación al decir, miren esto, como una especie de demostración antropológica. Miren cómo lo hacen, cómo invitan a la fiesta. Y bueno, la fiesta en sí pues llamaba la atención, de modo que había el llamado, hacía una invitación general para que todo el mundo asistiera a la fiesta. Estos episodios colectivos suceden, es porque de alguna forma digamos hay una cierta crisis o una cierta tensión estructural. Creo que tampoco se trata, como de pronto dicen, es que es un distractor. No, o sea, finalmente es una expresión del nivel de la formación cultural, de lo que hoy les interesa a sectores muy importantes de la población. No tiene que ver con conciencia política, por el contrario, creo que eso más bien muestra el tipo de conciencia política que existe, el tipo de participación política, el tipo de participación social. Esa es la cuestión más bien de la nueva cotidianidad en la que estamos envueltos. Por eso decía que era como para mí como muy kitsch, porque era algo que es tan digerible, que fácilmente trasciende. Entonces son como los 15 minutos de popularidad que habla Woody Allen, este cineasta norteamericano, en donde todos estamos sujetos a vivir nuestros 15 minutos de popularidad. Han escuchado diferentes visiones sobre un mismo tema. En el aspecto mercadológico y de mercadotecnia, nos dice el experto, se vale, se vale aprovechar estas situaciones y estas circunstancias. Por otro lado, encontramos que es un tema muy digerible, que es muy fácil que fluya y se haga viral en las redes sociales. Encontramos que este fenómeno no va a ser el único, van a surgir muchos más. La pregunta obviamente va a ser, ¿los mismos medios, el mismo entorno se presentará para sacarle todo este provecho? Inclusive los políticos que hemos visto le han tratado de sacar el mayor provecho a este caso. Ahí sí, no estamos en nada a favor de lo que han hecho. ¿Cómo se han querido trepar tantos políticos ofreciendo regalos, ofreciéndole casi embajadora a Rubí del turismo, cuando sabemos que su esencia, que sus buenas intenciones no son tantas, son para sacar raja política, como se le dice? En el aspecto social, son productos, así nos lo han dicho, de un consumo muy digerible, muy fácil de llegar a la sociedad. Esto se va a repetir y esto se va a seguir llevando a cabo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno social, como ya nos lo explicaron los expertos, inclusive de clases. Esto fue hecho con ese fin, para conocer más detalles y más de lo que hay de fondo en un caso que ha tomado tanta relevancia y que de nuestra parte teníamos que hacer un trabajo de fondo, ir a las entrañas de este gran fenómeno. Espero le haya servido toda esta información que nos han proporcionado los expertos sobre este tema.